En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la entrevista al ex congresista Lucio Ávila quien el día de hoy se ha expresado sobre la controversia por la explotación del litio puneño mencionó que hoy Macusani está pidiendo una ley más justa para la explotación del litio y han planteado que debería ser el 50% de la explotación para la región Puno este ingreso debe quedarse para los puneños, recalcó también mencionó que hoy se pide que haya una ley más justa vamos a ver pasajes de este pronunciamiento Amigos, nos conectamos a las redes sociales del diario Sin Fronteras vamos a conversar con el ingeniero Lucio Ávila y ex congresista de la República Licenciado, cuéntenos ingeniero, cuéntenos cuáles son sus perspectivas respecto a la explotación del litio que se viene hablando mucho acá en la región de Puno es una fuente de energía estratégica para el mundo y uno Macusani lo tiene entonces nosotros necesitamos, yo tuve la oportunidad de estar en el 2019 visitando esas comunidades ellos piden que haya una ley que sea más justa y eso está en este momento en manos del Ejecutivo presentar una propuesta de ley para que los beneficios sean mayores para la región no se esté dando por las mismas condiciones que se están dando los otros minerales yo entiendo que eso se dio hace 30 años en una situación económica totalmente diferente la inflación 7000% donde las reservas internacionales estaban en cero éramos un país sin riesgo no había estabilidad y eran otras condiciones ahora tenemos una reserva internacional de casi 70 mil millones de dólares la inflación está en alrededor del 5% una de las bajas de la región entonces yo creo que merece que se dé una nueva ley específicamente de litio, litio uranio de tal manera que se permita que los beneficios sean en mayor proporción no solamente para el país sino para la región ¿qué se debería cambiar en esta normativa? la proporción digamos del beneficio que se le da a las empresas que van a explotar ¿qué tiene usted el conocimiento? ¿cuánto de porcentaje se les da? en una región hemos hablado del 50-50 el 50% que quede para el país y la región y eso permitiría que se pueda reinvertir ese dinero porque eso va a ser una sola vez la que vamos a tener en empresas que puedan generar empleo en la región actualmente ¿cuánto queda para la región de Puglia? ¿cuánto de empresas es lo que se lleva? mire, estamos hablando de lo que es la renta tradicional del 30% eso puede incluirse, subirse al 50% el 30% es para la región de Puglia y de este 30% ¿cuánto pertenece directamente a la región? eso se va al Estado y el Estado nos envía una migaja por otro lado, ingeniero, también las autoridades, en este caso universitarias son parte de estos acuerdos que se han venido llevando pero sin embargo hasta el momento no han querido dar una respuesta si de alguna u otra forma sería óptimo o sería mejor para la región de Puno la exportación de litio teniendo en cuenta que los pobladores de la zona han sido tajantes al señalar de que no van a ceder en este caso sus territorios para esta explotación yo creo que estaría totalmente de acuerdo con lo que dicen comunidades porque es una sola vez que vamos a tener ese producto se agota y nos quedamos sin ese producto no va a ocurrir como ocurrió con Bolivia tienen el gas, lo han dilapilado el gas y se les acabó y ahora van a entrar en crisis entonces yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad y sería momento que toda la región Puno haga eco común sobre este problema y logremos arrancar que el Estado se siente en la mesa de negociaciones y dé una ley específica, la ley litio sin embargo la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República ha desestimado la propuesta para que se industrialice justamente el litio ¿habría oportunidad para que lo que usted dice suceda? yo creo que sí, para eso pienso que es un producto que incluso se puede vender en el mercado de valores la bolsa de valores, las acciones para poder financiar la exportación o la producción de litio es fácil, incluso acá en Puno mucha gente podría invertir ahí porque sabe que es una actividad que puede dar un beneficio ¿y por qué la negativa del Congreso y del Ejecutivo en este caso? hay intereses, hay intereses del capital que en este momento está, digamos, interviniendo como se ha visto en el último reporte que hubo, creo que no sé si fue en Panamericano o América en la que hubo un lobby directamente justamente para ver los minerales, ¿no? en el Palacio de Gobierno bueno, ahora cambiando de tema, ingeniero ¿cómo ve usted a la vecina República de Bolivia en los últimos días se tiene conocimiento de que este país no tendría dólares? ¿a qué se debería todo esto? bueno, Bolivia en las últimas décadas ha dependido bastante de la venta del gas se suponía que ellos tenían ingentes cantidades de reserva pero eso no había sido cierto se les acabó la reserva y no tienen que vender entonces, ellos, ¿en qué moneda vendían? vendían obviamente en dólares entonces, como no hay que vender no hay que exportar ya no tienen dólares y ellos tienen muchas necesidades para comprar del mercado internacional y los tienen que comprar en dólares entonces, está sufriendo una crisis y posiblemente eso se vaya a agudizar no tienen fuente de ingresos muchos programas sociales que ellos tienen está financiado con ese dinero y obviamente eso va a tener serias consecuencias en su economía en la economía de los más pobres ¿afectaría al Perú, principalmente a la región Puno? yo creo que afectaría de alguna manera porque Bolivia, ahora si, por ejemplo, Bolivia está comprando soles ¿para qué compra soles? para comprar productos peruanos ¿qué cosa va a comprar? productos de primera necesidad, básicamente entonces, lo va a comprar en soles y eso puede hacer que al ver que la demanda de ese producto vía contrabando, aumente pueda encarecer los precios de esos productos de primera necesidad cambiando de tema, ingeniero esta semana, desde el 17 de este mes ya se tiene la visita en todo caso, de los congresistas a la región de Puno tenemos entendido hace el momento que un congresista se encuentra en Putina ¿qué responder ante la crítica de la población por esos últimos meses de coyuntura social que no han querido visitar la región a sabiendas del déficit hídrico que se ha tenido? yo creo que ellos han sido elegidos por Puno es su responsabilidad de asumirlo es su responsabilidad de tener que enfrentar a la población ante las necesidades que tenemos y que hemos venido nosotros sufriendo especialmente en esta situación de violencia social que hemos vivido en estos últimos meses entonces, es responsabilidad de ellos tienen que responder al problema ¿y qué decir ante estos presupuestos que da el Congreso para esta semana de representación? que muchos de los casos al no visitar la región de Puno han preferido irse a otros departamentos y han sido gastados y no han sido devueltos eso es ya función del Congreso de vigilar porque uno cuando hace digamos semana de representación tiene que justificar con los pasajes tiene que justificar con las actividades que ha hecho en la región no necesariamente tengan que ser en otras regiones es semana de representación y por tanto si no lo han hecho es responsabilidad del Congreso vigilar cómo se han hecho esos gastos y aplicar las sanciones correspondientes ¿quién se encarga de fiscalizar? hay una comisión que vigila todos esos gastos y si ha ocurrido digamos un mal uso de esos dineros son pasibles a que puedan ser denunciados a la comisión de ética hasta el momento usted en su caridad de ex parlamentario de la República ¿cómo calificaría en todo caso el trabajo que viene realizando el Congreso de la República? en este caso los congresistas representantes por el Departamento de Público yo preferiría guardar mi opinión y sería el pueblo quien los califique bien amigos de las redes sociales hemos conversado con el ex congresista Lucio Ávila quien se ha manifestado sobre la explotación del litio el indicado de que vamos el Perú y la región Puno va a tener por única vez este recurso y sería lo más conveniente aprovecharlo de la mejor manera bien bien amigos terminamos la transmisión vamos a conectarnos en cualquier momento congresista y a